Hola, hola, bienvenidas nuevamente a un videito de Hortensia J Bloss, gracias por estar aquí, miren aquí ya me voy, ya es tarde, vamos al trabajo, así que mis chulitas hoy les toca trabajar conmigo. Sí, el clima está muy bonito, hermosas, está muy muy bonito, creo que está ahorita como a 45 y va a subir la temperatura hasta 70, qué padre, ya tenía mucho que no sentía este clima, así que pues bienvenidas nuevamente a un videito más y saludita con el cafecito, miren aquí ya los llevo. Buenos días, Kike, ven, te traje café, no pan, no galletas, no nada, estamos a dieta, aquí soy yo, uy está frío, el asiento está muy frío, el clima está bonito, bueno pues aquí vamos ya mi chula, miren según voy a trabajar y con las mallas que llevo, dice Kike si no tengo frío, pues no tenía pero pues ya entró el friecito aquí, miren. Y aquí ya vamos en el freeway rumbo hacia Virginia, miren. Así empieza la mañana con un cafecito como les dije y ya ahorita vamos a ir a recoger un material para ir a dejarlo a un lado y así sucesivamente el día pasa, todo el día es andar para allá y para acá que les juro que me gustaría mejor, bueno yo no trabajo, pero me gustaría si yo trabajara así me gustaría mejor estar en un solo lado trabajando duro y directo a andar para allá y para acá, es muy estresante andar en el carro de un lado al otro, andarte bajando a hacer algo y bien y para allá y para acá, así que pues bueno ahorita les voy a mostrar a dónde vamos. ¡Gracias! Gracias. Miren, miren aquí ya están levantando el material y ahorita nosotros vamos a agarrar otro porque vamos a ir a otro lado y miren, todo esto es construcción. Bueno, no es construcción, es el lado donde venden el material y todo eso. Venimos a comprar un material y chéquense, ando entre la tierra, entre la piedra, entre todo, pero no salgo de aquí porque está muy frío y el frío me tuesta, me pone más negrita de lo que estoy. Y aquí andan, miren. Miren, mis chulas, se recuerdan la vez pasada que venimos que andaba aquí con la carretilla, era solo ahí abajo donde le andaban poniendo el ladrillo y miren ya casi la terminan. Falta un poquito más, solo ese pedacito y hacer un, ¿cómo se llama? Un arco y ya. Así que pues bueno, ese es el primer trabajo que venimos a ver y vamos a seguir por el día de hoy, así que espero y no se aburran aquí conmigo. Miren, se recuerdan de la casa en la que andaba aquí de metida, dice que ayudando, pues ya terminaron, está bien bonito, miren. ¿Piedra? Sí. Ese arquito está bien bonito, miren. Me gusta ese arco. Ese es la tierra, una carreta. Y falta un driveway de piedra aquí, caminito. Hay varias personas y no quiero bajar, así que miren, ahí andan trabajando. Vamos a comer aquí donde se llama el jardín. Y aquí está, miren, ahí ya me está esperando y pues bueno. Aquí está lo que vamos a comer. Uy, delicioso. Aquí venimos a recibir los arbolitos, miren. Y ahí están los arbolitos que están trayendo, miren. ¿Cuántos van a ser, Andy? Veinte. Veinte. ¿Y los que podaste ya cuándo son? Bueno, pues aquí ya están, miren. Cuánto. Y pues como ven aquí andan en el proceso de la limpiadera para que todo se ubique en su lugar y sacar un permiso que necesitamos. Miren. Miren, ahí baja G ahorita. Edgar. Gio trae esa máquina amarilla y Edgar trae allá el bocad. Aquí los dos andan trabajando. Ya se va el camión a recoger los otros arbolitos que necesita traer. Y yo aquí en la troca porque el viento está súper fuerte. Me bajé hace un rato y les juro que casi me quema mi piel. Es un frío muy, muy seco y muy, no me gustó la verdad. Es demasiado frío. Así que aquí estoy en la troca. Viento que andan limpiando, miren. Pues aquí andamos en las orillas de Washington. Miren, este es el Potomar River. Y pues aquí... I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign. A sign. I want to be the greatest. Everybody on the face shit. I look around and feel like everybody is the fake. I make this. Every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Stayman. The top is so vacant. Out on your shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Hola mis hermosas, ¿qué tal mis chulas? Miren, hoy vamos a empezar este videito aquí meneando este tocino. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a este videito, a este canal de Hortensia J Vlogs. No olviden de darle un like, suscribirse por aquí y sobre todo mis chulas, gracias por el apoyo que ustedes me dan. Así que aquí estamos cocinando, miren. Y acá tengo ya la salchicha. Vamos a hacer un... Buenos días mis chulas, buenos días. Perdonen esta carita, miren estas ojeras. Oh Dios, de verdad que traigo unas ojeras de wow. Pero saben que es que traigo un dolor de cabeza como ustedes no se imaginan. Este dolor de cabeza me duele demasiado, demasiado. Pues bueno mis chulas, muchas gracias por estar aquí. Y no olviden de suscribirse, dejar su like y sobre todo gracias por su apoyo. Así que hoy vamos a empezar allá en la cocina. Tengo que cocinar porque recuerden, ya me voy a ir a México. Entonces hoy, por ser el último día de que estoy aquí antes de irme, pues vamos a consentir aquí a la familia y dejarles su comidita lista, ¿verdad? Pues miren, aquí ya tengo la carnita lista. Ya tengo la carnita, se está cocinando. Y como les enseñé hace un ratito, aquí tengo el tocino con la salchicha. Ya las tengo aquí. Esta grasita es toda la que le salió al tocino. Obvio se la voy a quitar, solo que ahí lo pasé para poder hacer la carnita que se cociera aquí en el mismo sartén para que pues obtuviera el saborcito del tocino. A la carne le puse este sazón de pollo. Le puse este sazón que es para todo, toda clase de carne. En realidad es un sazón con sal. Y le puse un poquito de sal de ajo. Estos tres, pues obvio, ustedes saben que contiene sal. Entonces pues tienen que ser limitados en lo poquito que le pongan. Solo que sí es para que le dé el saborcito. Y ahorita aquí ya tengo la tablita lista con el cuchillo para ponerme a picar chile tomate y cebolla para echarle aquí. Y pues ya ustedes van a estar viendo el proceso de esta carnita. Aquí ya tengo el chile, el jitomate y la cebolla picadito. Yo estaba grabándoles cuando los estaba picando, pero ¿qué creen? La verdad creí que le había puchado a grabar y no estaba grabando. OMG, ¿verdad? Y aquí la carnita, ella ya casi está. Ya una vez que esté le voy a poner lo que piqué. Y ahorita voy a picar un poquito más de cigantro, así que aquí está. Miren, como ustedes están viendo aquí, yo le puse cuatro pedazos de chorizo que para que la carne cuando se esté sofriendo se vaya a sofreír con el chorizo para que agarre el sabor y de esa manera se dora junto con el chorizo. Pues bueno, miren, aquí ya la carnita se está cocinando. La verdad no soy muy experta para hacerles videos de cocina porque siempre se los hago así a la carrera. Les grabo cuando yo estoy cocinando, cuando digo, bueno, les voy a grabar, ¿no? Entonces no me preparo ni con helado ni con nada. Así que aquí estamos, mi chula, seguimos en el proceso de la comida. Fui a planta hace mucho tiempo, fui a un mercado que vendían comida y nos vendieron esta clase de carnita y me dijeron cómo hacerla, así que aquí está. Ahorita ya me voy a poner a hacer el arroz. Aquí ya tengo el arrocito en proceso para que se coza. No sé si ponerle vegetalitos porque pues aquí a mi familia le encantan los vegetalitos, pero como la carne ya está así como tipo a la mexicana, entonces sería mucho color, pero yo creo que sí se los voy a poner. Total que importa. El chiste es disfrutar la comida, ¿verdad? Así que aquí ya terminé mi comida casi. Decidí ponerle solo elote. Así que aquí está, miren, ya. Y se ve muy bien, pero ahí está el elote. Listo, ya está aquí el arrocito listo. La comida ya está lista. Y pues acá está también ya la carnita, miren. Este es el platillo que me voy a deleitar yo ahorita. Aquí ya llevo la maletita que voy a empezar a hacer mi maleta, mis chulas. Ya ven que el tiempo se pasa de voladita. Miren, estoy lavando. Acá tengo otra ropa. Y oh my god, pero ya casi termino. Así que vamos a empezar a hacer la maleta. Hello, hello. Me acabo de bañar, mis chulitas, porque como les conté hace un rato, me duele mucho la cabeza. Perdonarán el desastre que tengo. Brasieres, calzones y todo, ¿verdad? Pero estoy lavando. Nada más que no quería salir porque como les cuento, me duele mucho la cabeza. Pero tengo que ir a la tienda de voladita a comprar unas cosas que necesito y las necesito ya. Entonces ahorita me acabo de bañar. Hasta que regrese me voy a secar el cabello. Nada más me lo voy a poner así. Me voy a hacer un chongo. Así como, nada más aquí. Un chonguito leve. Con mis piochas y eso. Y pues, así, mis chulos. Para ir a la tienda de voladita. Toda demacrada. Si ven mi cara, traigo todas las ojeras aquí de donde traigo un dolor de cabeza de un 100%. O no, más bien de un 10, de 1 al 10. Yo creo que me duele el 11. Me duele más, un pasadito más que el 10. No sé qué me está pasando. Me duele súper feo esta cabecita. Pero bueno. Ahorita vamos a ir a la tienda, como les cuento. Y ya después vamos a venir. Ya gracias a Dios tengo mi casa limpia. Ya hice de comer. Y vamos a... ¿Qué más? A terminar de hacer mi maleta. No la hice porque voy a ir a comprar eso que les dije. Y ya después empezaré a hacer mi maleta. Así que vámonos, mis chulitas. Miren, ¿a dónde vamos? Vamos a ir aquí a una cita que tengo con my eye doctor. Miren aquí, vamos. Listo, mis chulitas. Ya salí. Solo vine a recoger algo. Y ya. Ya voy para mi casa. La verdad no me siento bien. Me duele mucho la cabeza como para andar en la calle. Si iba a ir a la tienda a comprar unas cosas, pero no. Cuando me duele la cabeza, honestamente quisiera estar en mi casa acostada sin que nadie me interrumpa. Sin que nadie me diga nada. Solo acostada. Pero bueno, aquí vamos ya. O nuevamente, como les digo, solo vine aquí a lo del doctor. Y voy a pasar a AT&T y ya. He llegado. Así que, como les cuento, vamos a poner el teléfono aquí. Les cuento que vine a lo de mis lentes y miren. Estos serán mis nuevos lentes. A ver, ¿qué tal? Sí, porque la verdad he andado comprando lentes de, ¿cómo se llama? De, del dólar. Luego compré lentes en, en Marsha. Compré tres lentes por diez dólares. Por diez dólares. Y así sucesivamente mis chulas he andado comprando lentes de los cuales mis ojitos no, no son. Ya mis hermanas me han regañado. Me dicen que, ¿cómo sí tengo dinero para otras cosas y no para mis lentes? Pero no es porque no tenía dinero, sino porque es pura desidia. Pura desidia, la verdad. Pero ahorita, ay, no sé si este dolor de cabeza ha de ser por mis lentes o X. Pero voy a descartar esa posibilidad. La cosa que, honestamente, sí me duele mucho la cabeza. Y, pues, aquí andamos. Aquí andamos con el dolor y prefiero mejor irme a mi casita. Ahorita voy a llegar a mi casa a tomarme un cafecito. Y ya después que se me quite mi dolor de cabeza, pues, entonces empezaré a empacar a mi maleta. Ya que no la he hecho y mañana salgo a las doce. Y, claro, tendré tiempo también en la mañana, pero de todas maneras tengo más cosas que hacer. Así que, mis chulas, pues, aquí las traigo paseando un ratito. Un ratito nada más. Y, pues, ahorita ya vamos para la casa. Aquí ya estoy tratando de hacer mi maleta. Ahora tengo mi compu porque les estoy... Les estoy haciendo un video para subírselo antes de irme. Y, pues, miren, desastre que tengo. Pero, pues, aquí ya estoy haciendo mi maletita. Miren, aquí vamos a empezar a hacerla. Pero, ¿qué creen? Se me antojaron unos pancakes. Y ahorita voy a ir a hacérmelos porque, no sé, tengo ganitas. Y el dolor de cabeza ya se me está yendo un poquito, pero aún me duele. Aún me duele. Miren mis ojos, ¿cómo traigo las ojeras? Sí, miren. De verdad, todo el día me ha dolido la cabeza. Ahorita son aproximadamente las siete y media. Y el dolor aún está aquí. Ya no es tan tenso como antes, pero aún me duele. Así que, bueno, vamos a hacernos nuestros pancakes. Y dejo empezar la maleta. Voy a editarles el video y ahorita nos vemos. Bueno, miren, aquí, aquí ya estoy haciendo mi pancake. Y si escuchan, miren, acá estoy meneando con una cucharita la harina. En realidad nada más voy a hacer uno. Tengo muchas ganas y pues para que se me quiten las ganas, ¿verdad? Aquí está. Un grandote con toda la harina. Pues aquí está. Ahora que vaya a Guadalajara me voy a ir a comer a ese restaurante que se llama Waffles, no sé qué. Ahí está bien rico. Y pues mene, vamos a hacernos un pancake grandote. ¿Ya? Se me cae un pedazo, miren. Mira, pero sí se pudo. Gracias. Oh my God. Las cosas que anda haciendo, ¿verdad? A ver. Qué barbaridad. O sea, parece que me van a... Casi le pongo un... ¿Cómo se dice? Un copete. Copete a mi café, miren. Pero es que no quería poquito, quiero mucho. Aquí está mi pancake. Se me andaba quemando, ¿eh? Miren. Échale, Hortensia, que al cabo los cirujanos están a tu disposición, ¿verdad? ¿Me vas a dar dinero para operarme sin gordo, Quique? ¿Quique? ¿Me vas a dar dinero para operarme sin gordo? Ándale, dime, ¿sí? Sí. Miren, él ahí está haciendo sus planos. Bueno, está sacando los estimados. Y aquí está mi cabecito y aquí está mi pancake quemado. ¿Ya lo suelen? Me mató aquí. A lo mejor era para lo del pasaporte. No, ahorita está a 57. Ahorita le voy a marcar. Y pues aquí me voy a comer mi pancake que ando de antojos, mis chulas. Así que, pues vamos a... Esta va a ser mi cena. Bueno. Como escucharon, Enrique estaba hablando con mi sobrina. Y pues yo aquí aprovechando a tomarme mi cafecito con mi pancake. De verdad que tenía muchas ganas. Era un deseo así como que, wow, yo quería comerme todo mi pancake. Y miren, aquí ya casi me lo termino. No había lo último y lo quería así como bien mojadito de, ay, Dios mío, de mielecita y todo eso. La cosa que ustedes ven, que yo disfruté mi pancake aquí, aquí, mastique, mastique. Pero, aunque no crean, me dolía bien súper fuerte la cabeza. Así que, mis chulas, pues aquí, saludita con este cafecito y yo disfrutando de mi pancake con mi café. Que esa fue mi cena. Miren, ven, ya me lo terminé. La verdad, nunca me ando terminando todo, pero cuando de verdad tengo ganas, pues lo disfruto. Así que, pues, muchas gracias por estar aquí. OMG, estoy, estoy súper, súper, súper full. Tenía muchas, muchas ganas de un pancake. Como vieron, ya casi, bueno, más bien ya me lo terminé, ¿verdad? Estoy tomando mi cafecito. Bueno, ahorita me voy a poner a editarles un video que, un video que tengo de cuando fui al trabajo. Bueno, cuando he estado yendo, esta semana he estado yendo toda la semana al trabajo. Y, pues, me la he pasado muy bien. Ustedes van a ver que sí he disfrutado. Bueno, pues, aquí se los voy a dejar. Se los voy a dejar para que lo disfruten. Ya que ustedes saben que todos los videos que yo les subo, se los subo de corazón. Muchas gracias por todos esos likes, 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 likes. Hace un tiempo, Enrique me escuchó que yo decía, no se les olvide dejar su like. Y dice, Enrique, ¿para qué les andas pidiendo likes? Le digo, ay, déjame. ¿Qué les digo? Es que si me dan muchos likes de esa manera, mi video puede hacerse viral o puede hacerse que alguien más lo vea o X, ¿no? Pero, de igual manera, muchas gracias por cada like que ustedes me dan. De verdad, para mí, cada like cuenta mucho y eso me anima a seguir aquí. Así que, gracias. Me ando en la lavada. Miren cómo tengo aquí. Pero ya casi termino. Pero saben qué, mis chulas, estoy bien contenta porque ya mi cabeza ya no me duele. Ya, gracias a Dios, se me quitó este dolor tan fuerte que tenía. Y pues aquí voy a seguir haciendo mi maleta que todavía no la hago. Solo la dejé empezada porque les estaba editando un video para subírselo. Y ando terminando de lavar para dejar la ropa limpia. Así que, pues, aquí andamos. Mis chulas son aproximadamente las once y media y yo todavía en pie. Súper ocupada. Mire. Mire cómo tengo aquí mi desastre. Aquí seguimos. Vamos a arreglar mi bolsita de maquilaje. Para ver qué es lo que me da. Vamos a arreglar mi bolsita. Vamos a arreglar mi bolsita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.